2 de la tarde con 30 minutos, buena hora para saber, a propósito de lo que decía Guarelo, de Colo-Colo, el contacto con Germán Chanampa, para saber de este Colo-Colo, para saber en qué está lo de Tapia, con su cuerpo técnico, y la eventual partida también de Felipe Flores, Germán. ¿Cómo estás, Carlos Cuota? Sin duda alguna, lo más relevante hoy para el hincha de Colo-Colo es saber qué pasa con Héctor Tapia, tomando en cuenta que en el campeonato terminó el sábado para el cuadro popular. Hoy comenzaron las conversaciones con Aníbal Mosa, presidente del directorio de Blanco y Negro. Ayer fue con Fernando Garballo para analizar el tema futbolístico. Hoy en el Estadio Monumental estuvo presente Esteban Pavés, Luis Pavés, que ingresó, salió de inmediato, pero él no fue a conversar, y también Felipe Flores, que vino en busca de un diálogo y una reunión pactada con Aníbal Mosa. Al no estar el presidente, se derivó para mañana. ¿Cuál será el futuro de un hombre que ha expresado que no quiere vivir lo incómodo que fue el torneo que terminó, con respecto a cuando, a pocos días de iniciar este, le indican que debe buscar club? Escuchamos por ADN Deportes a FF17, a Felipe Flores, a quien le consultamos si hoy vino o no para ver y analizar su futuro. Hola, buenas tardes. No, la verdad que aún no sé nada. Hoy día fui al Estadio porque tenía que buscar unas cosas que tenía ahí guardadas, pero no, lo que es la reunión, creo que para mañana se coordinó la reunión para mañana para ver qué va a pasar con la situación mía. Felipe, ¿existe esta posibilidad de no llegar a un acuerdo o que tú vengas con la intención de dejar el colo colo tomando en cuenta la continuidad de Héctor Tapia? La verdad que no sé, no sé, no quiero todavía especular nada, si me voy o me quiebra, la verdad que todavía no sé nada. Lo único que tengo claro es que me queda un año de contrato todavía con colo colo, pero que hay cosas que en el último tiempo no me han gustado y por eso más que nada la reunión que queremos hacer el día de mañana, para poner un poco más en claro la situación mía. Por eso todavía no quiero tirar ningún dardo si me voy a quedar, si me voy a ir, porque todo depende de mañana de la reunión que tengamos con Don Aníbal. Pero disculpa que insiste, tú mañana vienes con tu abogado, vas a estar en el Monumental. ¿Tu intención es dejar el club? Yo creo que sería lo más probable, pero no, yo voy a conversarme con Don Aníbal, tengo una buena relación con él, siempre se ha portado súper bien conmigo, es una excelente persona, así que mañana vamos a conversar los dos y vamos a aclarar bien la situación mía. Todo se centra hoy en lo que decida también en estas reuniones tenores Aníbal Mosa, este ya es un caso concreto, el de un Felipe Flores que teniendo un año más de contrato y viendo la continuidad de Héctor Tapia, desearía negociar y poder partir de colo colo, vamos a ver si va a ser tan fácil. Sí, ahí lo escuchamos clarito a Felipe Flores, lo marca como lo más probable. ¿Y cuál sería el destino de Felipe Flores? ¿Maneja ofertas del extranjero o se quedaría en Chile, Germán? Bueno, se confesaron en algún momento desde México, él ya estuvo en México en la primera vez, le fue muy bien y este término de campeonato y de torneo le da esta opción de poder tener la posibilidad. Sucede que el 50% pertenece a Colo Colo y este año no me contrato, más el año de contrato. Y hay otros temas también con respecto a ver dónde lo puedan ubicar. A propósito de lo de Héctor Tapia, antes de escuchar las interesantes reflexiones que nos tiene preparado Juan Cristóbal Guarelo. Es una información, hermano. Claro, no la alternativa de su cuerpo técnico, de que se ha hablado de Riffos, de Juan Ramírez su preparador físico, de que habría lesionado jugadores, de que no están conformes con él. Es evidente, y teniendo conversaciones con el mismo preparador físico, le ha indicado que el caso de Delgado se lesionó en cancha. El caso de Justo Villar llega lesionado, pero trabaja con Marcelo Ramírez. Que si hay lesionados es como todo torneo, pero que él vaya a lesionar jugadores producto de que a lo mejor no ha sido bien evaluada su conocimiento, donde parece desproporcionado. Y el caso de Miguel Riffos no ha querido emitir declaraciones. Ambos se encuentran expectantes de lo que puede avanzar Héctor Tapia. Yo les quiero colocarlo con la mesa, tenores. Vamos. Si en el tema de uno de los temas relevantes donde Tapia quiere participar, que es en las divisiones menores, ahí hoy está a cargo Hugo Valladares, el ex jugador de Aulas Italiano y de la Universidad Católica, junto a Álvaro Zafa, que es el encargado de todo el área física de las divisiones menores de Colo-Colo. Ambos profesionales llegaron al club de la mano de Juan Gutiérrez, que ya no está. Pero también son conocidos desde el punto de vista deportivo y por rendimiento con Fernando Carvallo. Entonces ustedes dirán, bueno, yo Héctor Tapia dirá, para continuar con Colo-Colo y las divisiones menores, tengo que tener mayor injerencia y no hay diálogo con la dupla que está. Bueno, usted pide sacar acá y nosotros también. Pues usted, vemos que no rinde el tema físico de Colo-Colo, o será mantener al preparador físico o mantener a Miguel Riffos. Hasta ahora, y Héctor Tapia se mantiene firme, dice que no le han pedido a aquellos tenores, hasta ahora Héctor Tapia mantiene la posición de seguir trabajando con los mismos que le dieron la vuelta olímpica, la número 30, con los mismos que lo clasificaron a la Copa de Actores como sus asistentes técnicos y su preparador físico. Y tomando en cuenta también que está esa decisión que Héctor Tapia puede decir, ¿saben qué? No me gusta en estos momentos. Pero lógico, lógico. Una pregunta antes de que entre, Juan Cristóbal. ¿Qué ha hecho Riffos? Que lo cuestionan, que la continuidad de Tapia se puede aventurar para el próximo año, pero si se va Riffos, ¿cuál ha sido el problema de Riffos? Si se sacan el asistente desde arriba, tienes que ir. Creo yo. Aquí lo que ha trascendido, lo que leía en prensa, que incluso acá en Los Tenores también se comentó en algún momento, se lo escuché a Germán, me parece, una pasada de cuenta por haber tenido un gesto de poca educación con alguno de los dirigentes blanco y negro, se lo adjudican a Riffos, no sé, acláranos tú la película, Charampa. No, usted me está diciendo pasarle, no, se abría, se dice, usted está leyendo, observando, yo estoy informando lo que tengo sobre la mesa, hay que sacar cargo y responsable el que emite lo que dice. Acá están indicando situaciones, le agradecería en este aspecto de que yo no he declarado aquello, no le he entregado como información, son evaluaciones internas, nacen otras informaciones, cuales indican que es muy vehemente y muy fuerte de carácter en cuanto a las negociaciones, y es intransigente. Ahí hay un tema concreto, ¿qué pasa con Riffos? Cuando van a las reuniones, cuando van a tomar decisiones, no hay una alternativa, está solo el camino de lo que ellos piden. Entonces, estos también podrán pensar, ah, entonces Héctor Tapio es blando, va a tomar decisiones, también las toma. Sucede que Héctor Tapio ya está evaluando y viendo con qué condiciones va a trabajar, le colocarán un asistente físico, o decidirá hoy el club quiere su preparador, su asistente técnico. No, no puede hacer eso. Eso, él de momento dice que no se lo han propuesto, pero no aceptaría jamás aquella situación, porque si no le estarían diciendo que tampoco sabe vos. No, finalmente le van a traer a los jugadores, le van a armar al equipo al final. No, el cuerpo técnico lo arma el entrenador. Exactamente. A menos que sea un blandito de pera, hemos visto muchos entrenadores títeres que le arman todo el cuerpo técnico, pero eso sucedió con Fleites, que contrataron al Fleites por el técnico. Pero acá en esta pasada, si a Tapia le sacan a Riffos, le sacan a Ramírez, él tiene que agarrar sus cosas e irse. O sea, con esta descripción es fácil. Con esta descripción, entonces hoy día está complicada la renovación de Héctor Tapia, ¿no? Uno podría... Dependiendo si es verdad que le pidieron sacar a Riffos y a... Y a Ramírez. Y a Ramírez. Y eso es lo que todavía no está debidamente acreditado, Germán. Es que yo creo que también está el otro tema, Carlos, con las divisiones menores. Claro, usted quiere participar, pero también quiere que no estén estas personas. ¿Cómo es? Tiene que respetar también el organigrama. Pero más allá de eso, este síntoma que observo yo con los jugadores que ya vinieron a hablar, para mí me da una sensación de que Tapia entonces ya dio nombres que continuarían o no como esta postura de Flores de querer partir. Yo creo que Tapia va a seguir. Creo que después pasará... Acá estamos viendo que se puede replicar lo que pasó en la U. También le criticaron al tema físico que en diciembre se vuelva a dar el contrato. Capaz que utilicen aquel sistema para prolongar y para en estos instantes... Yo no sé, tenores, si ustedes imaginan o testean, porque acá también se ve mucho qué testea o qué piensa el público aunque no tome decisiones. Pero hoy casi nadie ve a Tapia fuera de Colo Colo. Bueno, yo tampoco. Yo creo que Tapia tiene que seguir, pero tiene que reconstruir al plantel. Tiene que tener más alternativas, tipos de buen nivel que le permitan volver a resentarse en un torneo internacional y tener reemplazo. Colo Colo hoy no tiene un 10, Colo Colo hoy no tiene reemplazante para Jaime Valdés, Colo Colo no tiene reemplazante para Paredes. Tiene que buscar alternativas. Pero si Tapia se queda, debe hacerlo con Riffo y con Ramírez, si él quiere. Pero acá no le pueden venir a imponer un PF y otro ayudante porque al final es un cuerpo técnico que arma la cabeza por el entrenador. Si no te están mandando una señal y te están diciendo ¿sabes qué? Ándate. Y es cíclico. Recuerdan tenores cuando... Yo recuerdo desde... Nelciño Batista. Se fue Nelciño Batista. No, el plantel quedó muy mal. Quedó muy mal. Todo lesionado, malo el PF. Después, lo más reciente, Ivo Basay, no su asistente... Y no tomaban en cuenta el tema del rendimiento, de cómo llegó. Es algo cíclico que sucede en los clubes y hoy día está... No en crisis, pero está esta situación. Se están reuniendo tenores para mantenerlo durante la tarde y vamos a ver si hay noticias hoy o a más tardar mañana. Si se llega al acuerdo, también está la postura. Por eso hablamos de que Tapia le aceptan estos trozos. Él también puede decir ¿sabes qué? Yo me voy. Si termina un vínculo, termina un contrato, acá no están echando a nadie. Está terminando un acuerdo que podría prorrogarse. Y creo que hoy ya debiera la tarde por lo menos tenores a ver novedades con respecto al técnico que tiene que tomar las decisiones de la pretemporada, del descanso y cuando vuelven al trabajo. Quedamos atentos entonces a las informaciones de Colo Colo con Germán Chanampa y los plazos que nos fija hoy, mañana, a más tardar. ¿La información que quería aportar, Tenor Guarelo? Bueno, lo que a mí se me informa es que hoy Alejandro Zúñiga, que es representante de la corporación en blanco y negro y es miembro de la comisión de fútbol. Es la persona, representante de los hinchas, que sabe de los socios. Se le citó una reunión a las 11 de la mañana, se le dijo que había una reunión a las 12 y media en el Hotel Aton del Bosque para hablar de la continuidad de Tapia. Zúñiga, Alejandro Zúñiga, es miembro de la comisión del fútbol. Llegó al Hotel Aton del Bosque y resulta que en el Aton de Vitacura, cuando se fue al de Vitacura ya se habían ido todos, Moza, Carvallo y Tapia. Lo que sienten en la corporación que fue un cazabobos que le hicieron a Zúñiga, por supuesto van a decir que él se enredó, que él no entendió bien las instrucciones, pero en el fondo sienten en la corporación que tiene dos asientos en el directorio que ya están mañoseando, ya se están avivando, ya le están mandando mensajes a la corporación por parte de la directiva de Moza y que esta entrada fue muy mala. Citaran una reunión en un lugar equivocado para que el representante de los socios no pudiera llegar a una reunión fundamental sobre la continuidad de Tapia. Ahí está el dato. Cortito para que no pase colado, lo de Felipe Flores prácticamente fuera de Colo-Colo. Lo mismo que el torneo anterior, ¿se acuerdan? Que se quería ir, que no tenía las oportunidades y termina siendo fundamental en este equipo. Yo creo que es el momento de partir de Flores, es el momento de partir y sobre todo si no te aseguran una titularidad él debiera irse. En Próximo Marta Vida entregan siempre un servicio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.